Esta versión de también está por ahí Gatito Rumba Está Gatito Rumba, pero chígate Un pinche show chingón hijo, eh Lúcete papi Te mandaste al otro lado para que nadie te distraiga Espero que hagas un buen pinche show Pantalla, luces hijo, haz algo bueno Queremos agradecer también a toda la gente Que nos acompañó, sí, que hizo posible Todo esto, a JP Fer, queremos agradecerle Al dueño de lo que es este Bonito local, la gente hermosa Del Ecuador, que nos da chance De hacer estos bailes para toda la banda mexicana Vámonos a abrir de esta manera Ahora sí, menos bla 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 Más música, porque los voy a dormir Con tanto pinche bla 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 Y vamos a gozar de esta manera Vamos a abrir especialmente para la banda La banda del Distrito Federal Para la banda de Puebla Para la banda de Oaxaca, Guerrero Tlaxcala, Veracruz Y todos los estados que nos alcanzan a escuchar Queremos agradecerles de todo corazón Porque Gatito Rumba toca para todos Fariseos, inseparables de la Rumba Están presentes, Toñito Súben al bajo, Toñito Súben al bajo Les voy a enseñar cómo se hace esto Les voy a enseñar cómo se toca la música colombiana Con un toquecito de Gatito Rumba Y se escucha así, mira Pero primero que no les escucha con el ritmo Que usted ya conoce, que dice así, mira Chaca 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 Ch La otra cara de los sonidos Sonido jalado Y sonido faces Y si le gustas en la audición perfecta Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Así se toca Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Chaca, 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 chaca Llegaron los palizados y me canales Richard Ciudad Densa Inseparables de la rumba Dice me gusta tu equipo, me gustan tus luces Hoy diciembre como te luces Publicidad en la bullequita Entrevieso Pérez con nosotros, un saludo especial Ajá Ya está grabando Juanito Live Juanito por aquí, Juanito por allá Juanito por aquí, Juanito por allá Andamos en toda la unión americana, papi Buenas noches y bien publicidad para el viejito otra vez El que pone el rumba de Bayer Sí, el que pone el rumba de Bayer Hoy diciembre como siempre contigo, Juanito Arrumba Ajá Víctor TV Venga para Víctor TV Hasta Norcarolita Ajá Juanita Live Juanita Live Ya está presente Sonido SIS Venga el sabor Ser solideros es una pasión Esa meta siempre nos lleva a mi corazón El famoso Coyote La mejor organización Sonideros de Coyote Jorjito Rumba está con nosotros Gracias El Coyote Ajá Queremos saludar especialmente A mi canal El Niño Flex Que está presente Mándame un saludo aquí Berrón Conéctale aquí atrás Aquí atrás hay enchufes En la palma O aquí enfrente Aquí enfrente está Por aquí conéctalo Aquí está Quiero mandarle un saludo especial A ver déjame ver qué dice por aquí Gracias por aquí